Cubrimiento especial, elecciones en Tumaco, Nariño. Gracias, buenas tardes, los estoy saludando desde Tumaco cuando se cumplen ya las primeras cinco horas de las elecciones atípicas que buscan elegir el nuevo alcalde de esta ciudad sobre la costa del Pacífico nariñense. El viceministro para la participación ciudadana del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez, aseguró que los 353 ciudadanos habilitados para sufragar en el puesto de votación Cristóbal Colón, ubicado en la vereda La Variante, límite de la zona de seguridad de la vereda de normalización y transición, donde se encuentran concentrados algunos integrantes de las FARC, cuentan con todas las garantías y descartó cualquier participación de las FARC en estas elecciones. Hay libre movilidad de los ciudadanos en toda la zona veredal, donde no pueden ingresar los ciudadanos, son a los campamentos que se encuentran delimitados y por eso no hay ninguna probabilidad que ningún integrante de las FARC participe en el proceso electoral, ni que lo interrumpa, ni que participe, ni que opine. La registraduría espera que hacia las 8 de la noche ya se tenga un consolidado hasta el 90% de quién será el nuevo alcalde de los tumaqueños. En Tumaco, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias.